hola sagitarios cómo estás y bienvenidos a mi canal y veamos con tu lectura de hoy quiero recordarte que mis lecturas son todas divinamente guiadas, todo bajo la ley del universo todo lo dicho y mencionado es y siempre será genial, usted puede tomar o dejar lo que usted desea el día de hoy, vamos a ver qué tiene el universo para ustedes, tenemos el 2 de oro el rey de espadas el 5 de copas a reverso, 5 de oro a reverso el 8 de oros el diablo a reverso y el 8 de bastos tenemos la aneja de capricornio, libra, gémenes y acuario aquí me habla de una vez más, tienes que trabajar con lo que se te ha dado esto hablamos de lo material, estamos hablando de en general aquí me habla también de tener un enfoque un poquito en manejar tu tiempo de trabajo y tu tiempo de hogar hay una necesidad de manejar dos cosas, parece que estás haciendo mucho de uno y poco del otro cualquiera sea de los dos aquí me habla de la adaptación aquí me dice que tienes que trabajar en ser una persona más intelectual en qué sentido, no dejes que tus emociones tomen el control de tu lengua o tomen el control de la manera que tú hagas tus decisiones a veces cuando estamos muy emocionales así sea por felicidad, tristeza, angustia no tomamos las mejores decisiones y es un llamado a ser más consciente mi amor, cuando hablamos o cuando tomamos decisiones porque al final del día las personas que más nos vamos a afectar somos nosotros habla un llamado en adaptarte y a tranquilizarte un poquito antes de hablar o tomar ciertas decisiones porque siento que viene una decisión importante en tu vida que tienes que agarrarlo, dejarlo ir te quedas o te vas, lo que sea y me llama y me dice que tienes que tener un poquito más de enfoque para que no tomes una decisión que luego te vayas a arrepentir con el circo de copas al reverso que viene siendo Scorpio aquí me dice que a pesar de las dificultades que tú puedas estar pasando el día de hoy me dice que poco a poco puedes ver una perspectiva diferente y ver algo más positivo en tu vida el cinco de pentáculos al reverso y el ocho de pentáculos aquí hablamos de la energía de Tauro y Virgo tenemos la luna tenemos el sol que habla de cosas saliendo a la luz hablamos de felicidad, de nuevos comienzos aquí me dice que aquí hay falta de igualidad en alguna situación aquí me dice que antes de meterte en un contrato piénsalo porque vas a pagar más de lo que deberías pagar y te vas a quedar en deuda aquí me dice también que posiblemente una persona que te debe dinero quiere que tú le prestes y me dice que no vas a recibir ni un centavo para atrás y lo mejor que puedes hacer es no hacerlo porque yo no creo que tú estás hecho de dinero aquí me habla también que eres una persona muy dedicada muy dedicada a lo tuyo tienes un gran talento para crear cosas con tus manos ejemplo artesanías comida maquillaje aquí me dice que yo veo que eres una persona muy trabajadora yo siento que puedes hacer muchísimo más en tu vida en la beneficio de dinero yo siento que viene un cambio una gran bendición a lo que hablamos del dinero para ti cosas muy grandes vienen para ti en el ámbito del dinero mucho trabajo en el diablo a reverso aquí hablamos de alejarnos de la adicción de lo excesivo te veo una energía más independiente más relajadora y te veo como que llamaste para atrás tu poder siento que estás en una ducha en una lucha hay días que te sientes de esa manera hay días que te sientes con menos poder pero eso es parte del ser humano así no somos perfectos hay días que nos vamos a sentir mucho mejor hay días que no y es totalmente normal con el 8 de basto vienen comunicaciones vienen mensajes vienen respuestas vienen cambios drásticos a tu vida y me dicen que vienen rápido vienen pronto pero que no te des estrés porque vienen cosas buenas para ti y estos cambios y estas contestaciones me dan como una emoción a mí con el haz de espadas habla de el sacrificio tienes que trabajar en el sentido de que hay que entender que si trabajas duro y recibes recompensa pero vienen sacrificios fuertes a tu vida que te van a poner una vez más a prueba de lo que tienes que estar haciendo mi amor aquí me habla también de nuevos comienzos y aquí me dice que bajo nueva autoridad hay que hacer sacrificios y adaptarse esto puede ser también no solamente en las elecciones puede ser también si vas a un nuevo trabajo ¿verdad? con los enamorados a reverso aquí me dice aléjate de las malas de las malas opciones de los argumentos de las peleas aquí me habla de una persona que quizás está interesada de la manera amorosa que no está bien para ti una persona que no te quiere honestamente una persona que es mucho problema para ti y me dice que hay que hacer sacrificios para cuando es beneficiario para ti ¿me entiendes? con el 5 de pentáculo si esta persona no es una persona buena te va a mantener en dificultades en dificultades de dinero y me dice aquí que es una persona como narcisista y abusiva que te aleja de las personas que te quieren para poder controlarte y me dice que mejor ni te pongas porque esta persona no es lo mejor para ti es una persona manipuladora narcisista abusiva alejate mi amor energía de Tauro con la energía del mundo me dice que tienes que adaptarte porque el mundo está cambiando si está cambiando hay cosas que terminan cosas que comienzan y me dice aquí que tú puedes encontrar el sentido de donde pertenezco puedes encontrar el sentido de la armonía pero tienes que permitirte a no estar cargando peso innecesario por ejemplo esta persona que me enseñan tus cartas que no está bien para ti tú lo sabes tú sabes hasta quién es pero me quieres hacer sentir como que ay pero él va a cambiar ella va a cambiar claro que no no va a cambiar nada ni que fuera semáforo mi amor esa persona es un color es un color como un semáforo el semáforo que tiene verde rojo y amarillo y este tipo o esta persona ha sido rojo por mucho tiempo él es un semáforo que está dañado o te cambias de semáforo o te quedas ahí petrificada toda la vida tú escoges aquí me habla el 10 de espada el 10 de espada aquí me dice sentirte traicionada sentirte exhausta y dejando ir siento que alguien honestamente te va a traicionar y tú vas a tener que dejarlo ir de tu vida decirle bye bye pollito nos vemos no nos vemos nunca pero aquí me dice que te prepares para cosas intensas aquí con el 3 de espada me dice aquí que si te vas algo termina porque te rompen el corazón si estás en una relación habla de infidelidad si estás conociendo a alguien date a conocerlo mejor porque esta persona tiende a ser infiel y me dice que eventualmente te va a traicionar y no lo ignores aquí me dice que tú quieres nostalgia tú quieres ese amor tú quieres esa conexión pero me dice que eso que estás buscando en esta persona no lo tiene atención y amor no es lo mismo ¿me entiendes? no es lo mismo que te escriban que te respondan con un mensaje tienes que saber en cuál de las dos líneas tú estás al final del día yo siento que esta persona te entretiene esta persona tú le gustas y si tú le das tu cuerpo tu tiempo tu dinero lo vas a agarrar porque quién no pero me dice que esta persona no te quiere no te quiere no te valora y no te va a dar el lugar que tú te mereces y lo mejor que tú puedes hacer es alejarte porque tú deseas amor tú deseas mucho amor y tienes una inocencia en tus energías pero esta persona no la merece esta persona te mantiene atrapada esto puede ser literalmente o tú puedes ser dándote esperanzas como que va a cambiar que eres la mejor placata 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 mira sé más segura o seguro de tú mismo y date la oportunidad de brillar siento que eres una persona muy 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 segura de ti pero a veces como que tú dejas que ciertas circunstancias lo duden yo te veo en un nivel de poder en un nivel de felicidad un nivel con una intención muy grande si tú lo puedes imaginar tú lo puedes tener mi amor pero aquí me dice que no importa cuánto tú te sacrificias por esta persona no va a valer la pena porque cuando una persona no te valora desde el día uno no importa cuánto tú hagas por esta persona nunca te va a valorar porque lo que te va a decir es yo nunca te pedí eso tú me entiendes mi amor sé mucho más inteligente sé mucho más no sé como le quieras llamar pero esta persona no va a cambiar él oye no va a cambiar y vas a perder tu tiempo y me dice que tú estás llena de opciones quizás tú no lo mires ahora pero sí tienes opciones pero tú tienes que estar literalmente listo o lista para aceptar esas opciones y si energéticamente en ciertas maneras de tu vida tú sientes que hay aspectos que necesitan arreglo pues obviamente por eso es que no encuentras a la persona ideal porque tu vida todavía no está donde tiene que estar en el ámbito del dinero déjame ver que yo miro aquí me dice que la armonía llega a tu vida quizás algunos de ustedes perdieron el trabajo reciente lo perderán reciente le bajaron sus horas pero me dice aquí que no te agüites me dice aquí que la armonía y la moderación llega a tu vida por ahora hay que ser un poco moderados a lo que mejoramos no si estás en una situación particular pero me dice aquí que la paciencia es ideal para ti porque todo está siendo trabajado por el universo hacia ti vamos a ver qué más tengo aquí me llama de la estrella aquí me habla de la esperanza de la positividad me dice aquí yo siento que algo mejor viene a tu vida honestamente viene un nuevo trabajo una nueva oportunidad una persona que perdón una persona o una compañía que sorry que aprecia tu trabajo no sé yep aquí me dice que yo siento que vas a encontrar un nuevo trabajo y yo siento que puedes tener un trabajo bastante fuerte de poder pero tienes que dejar la cobardía tienes que dejar tus emociones a un lado porque si eres una persona semi emocional ese trabajo va a ser muy difícil porque veo que ese trabajo tiene mucha responsabilidad aquí me dice por ahora no pierdas tu tiempo con personas si esta persona no te es sincero o sincera el día uno y no te dice lo que son y no lo hace oficial es que no quiere nada contigo una persona que te quiere lo hace una persona que te quiere te lo hace sentir si te sientes confundida es porque esta persona no te quiere y no le importa que estés confundido o confundida no te dejes mentir no te dejes manipular no es porque tú no lo mereces es que esta persona no merece tu energía ellos lo saben y no saben cómo dejarte ir o sea a final del día si tú quieres encontrar al emperador que viene siendo el hombre o la mujer de tus sueños esto en el ámbito del tarot es una representación de la energía divina masculina que no tiene nada que ver con géneros tiene que ver con una energía que puede ser un carácter más fuerte que tú pero al final del día me dice esta persona te va a hacer sentir amado amada y te va a buscar esta persona está jugando contigo o sea al final del día tú decides qué hacer yo no te voy a juzgar pero si no me haces caso y luego todo lo que te digo sale recuerda que te voy a decir te lo dije porque te lo dije pero al final del día me dice que tienes que tener cuidado con esa persona no me da buena espina y obviamente te dije el hogar es el lugar del alma es el lugar más seguro donde tú puedes estar cambia tu ambiente y ahorros me dice siempre vas a necesitar que poner siempre vas a necesitar que pongas un poquito de dinero al lado para los días difíciles crea ahorros para tu futuro y fertilidad me dice es tiempo para pensar en una familia vida y niños nada mis amores espero que les haya gustado este muchas gracias bendiciones las quiero mucho no se les olvide darle like y suscribirse y nada mis amores sagitario que estés muy bien y las quiero